No me importa que quieras a otro, y a mi me desprecias Que se ven aquí, por favor No me importa que solo me dejes llorando de dolor No me importa que solo me dejes llorando de dolor Tu alma no supo creer como te quise yo Ay, no creas que siento despecho, al menos que te deje Si me dejas por un nuevo amor, me dejo también El tipo, ya en fin con el tiempo lo olvido Curará mi pena Sigue feliz tu camino y que te vaya a vivir Pero mira amigo el tipo, con entidad Estados Unidos Con mi floreta que quieras A otros que a mi me desprecien No me importa que solo me dejes llorando tu amor Eres libre de amar en la vida y yo no te culpo Si tu alma no supo quererte como te quiso yo No creas que si me dejas por un nuevo amor, me dejo también Si me dejas por un nuevo amor, me dejas por un nuevo amor, me dejo también Buenaventura Buenaventura Tan solo penas has dejado en mi alma porque tu nunca me has querido de verdad Me dieron tanto tus engaños y traiciones Me terminaron con mi felicidad Y me dieron tanto tus engaños y traiciones 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 Y me dieron tanto tus engaños yo Y me dieron такие Tu alma no sube Y me dieron como tus engaños Delabio El El Simani Deysi Los Gossami Anotito Jujas Rocotito Panchito Para José de Mariscal Pallacito Tomaga Piro Ture Ay, como es eso Canterita Buenas, Tuto